Muchísimas gracias por la ayuda de ustedes, de mucho esfuerzo y de toda la comunidad. Presentamos al Campus Dean de Florida National University, el señor Jorge Alfonso, que nos cuenta parte de su historia y cómo ha apoyado a todos estos jóvenes para que se puedan superar por medio de la educación. También tenemos las fotos de la visita de nuestra fiscal Catherine Fernández Rondel, que estuvo aquí en nuestro programa el mes pasado, y nos habló muy bonito de esa lucha contra el tráfico humano, la violencia doméstica y esa trayectoria de tantos años, como dice el comisionado, es pasión lo que se siente el servir a la comunidad. Ya nos queda un minuto, quiero que nos dé un mensaje el comisionado para motivar a todos esos jóvenes que se superen, que estudien, que hay un futuro, que hay una oportunidad y que están en el mejor país del mundo. Bueno, así es, lo dije anteriormente, ustedes están en el mejor país del mundo, aquí no tienen que tener un apellido específico de un país ni nada, simplemente tienen el deseo de mejorarse y tienen los chances de mejorarse. Y gracias a una fundación como la que tienen ustedes, yo pensé que yo estaba en diferentes lugares, pero cada vez que vi en un lugar, ustedes están en un lugar. Me pasa como Jesucristo en todas partes. Así que, gracias a ustedes y su fundación que están ayudando a estos muchachos, pero más que nada, no pierdan ese horizonte, no pierdan ese deseo. No se dejen engañar por algunos que están tratando de buscar un sistema rápido. Ustedes pagarán dinero, para hacer dinero y para hacer las cosas bien hay que sufrir y pasar tiempo. Y lo más rápido que empieces hacerlo, lo más rápido vas a llegar al nivel que tiene que llegar. Y eso es lo que yo puedo decir, Wendy. Gracias a ustedes por lo que ustedes hacen todos los días. Y muchas gracias, de verdad que somos afortunados de tenerlo en el condado, en el Distrito 12, y lo vamos a tener por muchos años, yo estoy segura. Bueno, yo le doy la palabra para que también nos dé un mensaje. Antes de cerrar, Wendy, antes que veníamos nosotros para acá, hace muchos años, CBT College, CBT College que tiene tres localizaciones, se unió de nuevo con nosotros a poder, a seguir ayudando a jóvenes a que sigan estudiando. Y para mí es un honor saber de que todas esas instituciones, que no es una realidad, no es mentira, no es una fundación ficticia, es una fundación, como dice el comisionado, estamos en todos lados, pero es que nos cuesta trabajo llegar, de verdad que sí. Nos cuesta trabajo, pero y aparte de eso... Y con el tráfico. Y con el tráfico. Y aparte de eso, tenemos que trabajar. O sea, pero bien importante que la comunidad para nosotros es un orgullo ser latinos y es un orgullo que las personas, los jóvenes, ayudar a los jóvenes que vengan y que vengan a triunfar, porque este país es de oportunidades. Y muchas gracias, Wendy. Bueno, muchas gracias también a nuestros otros invitados, Yacén, de Tres Real Tidoral, la abogada Nicolás Aguado, a todos nuestros oyentes y a todas estas personas que nos han apoyado desde el mes de enero, porque definitivamente seguiremos creciendo como montañas. Los acompañó Wendy Pineda y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.